¿Qué se dice Papus? Estamos acá, semifinal día 2, día 2 acá en la bella metrópoli, o la vieja metrópoli sería, acá en el Fecho Mesa con el cumpleañero, 52 años, bienvenido Adrián, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, contento de estar acá ya en las semifinales y esperar a que Cartaginés gane. El sabor de TikTok de mucho amiguito que tiene él en sus transmisiones naked de allá en Twitch, bienvenido Mr. Ale. Hola José, hola, yo hoy vengo bastante positivo, yo creo que hoy le vamos a dar un regalito de cumpleaños a nuestro amigo Adrián, así que regalo en la cancha. En la cancha, en la cancha. Ah, pensé que iba ahí en el parqueo, en el garaje. No, no, no. Con esos bailes de jacuzzi, yo creo que me voy a dar un poco. Y salen bailes de jacuzzi sin chema, todo eso es una... Esos son falacias, eso es nada que ver esa hora. La prisa es el favorito, pero eso no significa que ya ganaron, si no estarían acá, ¿verdad? No, no, ni vos tampoco. No, no, si ya ganaron de... Pero tranquilo. Si ya ganaron de ahí, no, no jugamos. Pero, madre, de eso se trata el fútbol, de que al final de cuentas cualquier cosa puede pasar, madre. José. Elías. José. ¿Qué son? ¿Padre e hijo? Padre e hijo. Esa costumbre de ponerle siempre uno al papá. Digamos, yo me llamo José Manuel porque mi papá se llama Manuel. Y mi abuelo José Luis. Ocho toca. Ocho toca, así que, ¿de qué parte vienen? Cartago. Cartago. ¿Mucho morado en esta previa? Claro, yo calculo que el estadio va a ser un 60% de morados. Y bueno, ¿el marcador para hoy? 3-0. 4-0. 3-0. Los veo, los veo positivos. ¿Qué papo? Eso. Bueno, ahí, pura vida. Pura vida. Y bueno, un amigo de la casa, bueno, un amigo íntimo de Andrés Rojas, ¿todo bien papo? Bueno, aquí yo muy feliz. Te vi, te vi un día estos con Josué. O sea, no es que le habías renunciado. O sea, sos un pecho frío que no vas a fanáticos, pero con Josué sí vas. Bueno, me invitó un día de esos nada más, pero todo bien. ¿Tenés algún tipo de relación íntima con Piolo? Piolo en este momento tiene que estar bastante, bastante triste. Yo amanecí muy feliz, amanecí muy contento. Yo muy contento, mi equipo viene hoy a sacar un partido de trámite, así lo digo. Un partido de trámite. ¿Cómo ven hoy? Yo lo digo, en la previa Zapriza se ve muy favorito por cómo viene jugando Cartago, que para mí desde la salida de Chope viene así, pero puede que hoy se levanten como el ave Fénix, o no sé. Nos van a golear, amanecí. No. Digamos, hoy vamos igual que el día de ayer, un 3-0 yo creo, amanecí. Fácil. Y aún así venís al... Sí, mamá, es que uno viene a apoyar, pero no sabe qué más. Bueno, papus, pura vida entonces. Bueno, muy bien. Dale, 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 vos sos mi única pasión, no puede compararse las cosas que hice por vos, no las hice por nadie, te sigo desde pequeño, no importa nada, en las buenas y en las malas, no te aliento hasta el final. Buenas tardes, ha ganado. Todo de manera contundente, creo yo, el Deportivo Zapriza, cumpliendo con el pronóstico, papu, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios, como todo zapricista, tranquilo, feliz, confiando en el equipo que tiene, los de la acera del frente, como siempre, haciendo el trabajo bien, Zapriza, ¿y qué más podemos decir? Evangelín, se llama ella, yo me llamo Luis. Todo bien, papu, ¿dónde vienen? Man, venimos de San Rafael, abuela. Ah, vienen de largo, madre, ¿qué es ese amor por los colores? Ah, esos trabajadores, los que somos morados sabemos que ahorita estamos ya prácticamente a ganar el campeonato, ¿no? Venga, venga. El torneo de Copa, no se dio la Copa Centroamericana, pero al final de cuentas, todos sabemos de que el torneo nacional es el único que vale, vamos por la 39, esa es la única, esa es la única. ¿Todo bien, papu? ¿Y ahí? ¿A quién, entre lo que cabe? Entre lo que cabe, sí. Pero, 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 te digo algo, ¿verdad? Vos sabés que yo quiero mucho a Cartago, pero Cartago deja ir a One Shop. Hoy entrenamiento, hoy, hoy entrenamos. Deja ir a Chope con dos puntos del primer lugar, estaba tercero, y lo recibe 19 puntos en semifinal. Lo tiene, lo tenía bien al equipo, pero esos cambios así tan inesperados, se van abajo, dejan ir a Barrantes. Sí, que Barrantes se está haciéndolo bien. No, pero ahí es toda la culpa de Guancho, que dijo que no lo iba a poner minutos. Sí, complicado, complicado el tema ahí, ¿verdad? Primero, Garo es glorioso, caminando, suave, partido de entrenamiento. Después, mandarle un saludo a Tabito ahí, que ojalá que llegue mañana para verlo. Estamos esperando a Tabo, yo confío, él... Ojalá no se dé vacaciones. No, Gustavo está, anuncio aquí en vivo, Gustavo está convocado para mañana, esperemos, yo digo que sí llegue. Ojalá llegue, ojalá llegue, porque aquel día que el tren del norte, que no sé qué, que muy equipo, y ayer los pasaron por encima. Fabián, Fabián Macís. ¿De dónde? De Cartago, aquí, del Carmen. Sí, ¿cómo vio a su papa mecánica? Sinceramente, madre, yo vi que nos quitaron bastantes cosas el árbitro, sí, sí. La verdad, la verdad, sí siento eso yo. Tampoco es que sea profesional, pero sí vi eso yo. Sí, en tu análisis arbitral decís eso. Yo no vi eso, yo vi un partido como medio aburridón, Zapriza lo aprovechó más. Y Cartago, te doy el dato, el dato, Tigo Sport, seis puntos de 18, Papu, no debieron quitar a Chopra. Claro, el problema no es Wright, pero no debieron quitar a Chopra. Sí, sí, sí. Vea, yo no entiendo, ma, hacen una campaña publicitaria, y no les culpo, digamos, a los medios, ¿verdad? Pero, ma, es que no hay, no hay como, digamos, se viene la emoción, pero es que no hay medio campo, eso es la vara. Y el proceso con el técnico, así no se puede seguir. Digamos, hay que buscar ahora que se termine, ojalá ir a sacar el próximo partido, pero si no pensar desde ya en el próximo torneo. Fue un partido donde Cartago intentó, ma, de hecho, cuando íbamos 1-0, Cartago estaba llegando, ma, pero, ma, es una semifinal, no te puedes, no, o sea, así como estaba la defensa de Zapriza, tenía que estar la de Cartago, metido en la vara, pero, ma, no, no, ma, dos errores, ma, cero definición, ma, entonces es muy difícil ganar así, ma, hay mucho desorden, ma, ese, no sé, ma, como dijo el otro compa, ma, si media cancha es muy difícil, ma. Y sobrados, sobrados, prácticamente caminando ganamos. Yo veo que el partido fue como cómodo para Zapriza, ¿no? Sí, sí, muy cómodo, demasiado cómodo, prácticamente, de Cartago nos dejó jugar prácticamente al ritmo. Y la verdad es que, ahuevada, ahuevada, porque a Cartago no se le ve nada, no se le ve nada, Marcel no apareció, este, los cambios también. ¿Quién? Cartago. Sí, claro, bueno. ¿Te ha puesto tres bolsas de pati a que pasas a Zapriza? Ah, ¿te ha puesto tres bolsas? Es más que quiere nada, mentira. ¿Tu nombre, hermano? Rolfo. ¿De dónde Rolfo? San José. San José, bueno, Rolfo, nos vemos. ¿A cuánto el pati, para el que se quiera acercar? A mil. ¿Tres por mil? No, dos por mil, porque es calidad. Ah, ok. Este es horneado, esto no es frito. Ok, ok. Con este pati, usted tiene garantizado su línea, la línea al chen. Ok, perfecto. Bueno, ahí con ese comercial del pati, antes de que se lleven al camarógrafo, nos vamos. Muchísimas gracias, nos vamos, Adrián. Que le pongan huevo a los jugadores, es lo único, ya no tienen nada que ir a perder, que vayan y se maten. ¡Feliz cumpleaños! No, apareció, apareció la Zapriora. No pude salir, no pude salir, no me dejaba salir. Muy feliz cumpleaños, yo le decía que teníamos un regalito muy bonito para usted. Bueno, soplando la vela aquí, Mistrales, nos vamos, el resumen rápido, en 30 segundos. Papi, fácil, deportivos a prisa, esa es la estrofa del día, nada más que decir. Bueno, ahí nos vamos, Pura Vida Vida Costa Rica, nos vemos mañana a 6 de la tarde por la pantalla de Papi Tigo Sports. Vamos, Pura Vida Costa Rica, nos vemos.